Entonces, ustedes chicos deberían tener a esta altura un documento donde puedan tener el título, puedan tener el autor, puedan tener la institución, el email, URL, bueno, eso ya es más opcional. Y, bueno, make title, todo esto hecho, y aquí en abstract, bueno, acá generalmente, chuta, disculpe, ven, ahí sí, acá el abstract, ahí sí, ya, no está bien, ahí sí. Acá generalmente, yo diría que es como media página en un párrafo, una buena práctica, o sea, como tope en realidad, máximo, generalmente uno cree que el máximo es media plana de abstract en el, acá, abstract, esto que está aquí. Entonces, cuando ustedes buscan artículos, a ver, para generar como esa sensación visual, veamos qué pasa si lo tiramos ahí. Me falta el párrafo típico de este de template. Ya, entonces, típico, uno tiene un abstract que puede consumir un cuarto de página, o media página, pero con media página ya es harto, yo les diría que en computación, en computación tener, ya, por ejemplo, esto, o el doble de esto, como hasta acá, ya se considera arte, ya puede ser un abstract un poquito más cansador de leer. Entonces, tener eso en cuenta. Después, después acá, bueno, acá vienen los keywords, ya, y después, fíjense que acá termina el abstract, ahí, entonces tienen begin abstract, end abstract. A ver, después tenemos, ya, entonces acá, después a continuación, yo voy a borrar aquí esto, el contenido, quiero dejar solamente, voy a dejar solamente las, las secciones, subsecciones, y siguientes niveles. Entonces, a ver, ahí, hola, aquí hay un ejemplo de tabla, voy a quitar la tabla. O quizás la vamos a comentar mejor. Vamos a comentar la tabla. Esto es ahí. Y acá, bueno, esto no es en yes o no, no. Esa ecuación quizás se puede estar interesante. Y acá, figura. Ya, vamos a ver acá. Nos figura. También tenemos teorema. No sé si alguno de ustedes podría trabajar con teorema, quizás sí, quizás alguno de ustedes. Látex también trae una manera de crear, de definir teorema, y estructurarlos con su enunciado. Y comienzo de prueba, fin de prueba, del proof, de la demostración, me refiero. Y acá, al final, tenemos la bibliografía, que es donde vamos a concentrarnos más hoy día. Entonces, lo que estoy hablando ahora es un breve repaso nomás de Látex. Y acá entonces, chicos, acá quiero contarles que en general, uno funciona con paragraph, en la práctica rata vez se ocupa. Su subsección también rata vez, o sea, se ocupa, pero ustedes saben, es como el 1.1.1, por ejemplo, así. Se puede ocupar. Ahora, su artículo va a tener varias secciones. Trabajo relacionado, va a tener otra sección, metodología, o solución propuesta, algoritmo, etc. Después, probablemente va a tener una sección de resultados experimentales. Después, pueden poner otra de discusión. Y después, finalmente, conclusión. A veces ustedes pueden juntar discusión y conclusión en una sola. Pero lo importante es saber diferenciar qué es la discusión y qué son las conclusiones. ¿Qué creen, chicos, que es la diferencia, desde su punto de vista, qué sienten, qué es la diferencia actualmente entre una discusión y las conclusiones? Desde mi punto de vista, la discusión es como del experimento y las conclusiones son del trabajo en general. Ya, cuando, ya. Tú dices, Benjamín, que del experimento, en el fondo, como de los resultados obtenidos. Sí, de mi experimentación, como discuto los resultados obtenidos de mi experimentación, y la conclusión es como ya general, así como si se cumplió la hipótesis, cosas de ese estilo. Ya, sí, súper. Por ahí va orientado. Bueno, algo importante en la discusión, ¿ok? Bueno, lo que dijo Benjamín está súper acertado. Solamente voy a agregar una cosa, que en la discusión es súper importante que ustedes digan, ustedes manifiesten la importancia de los resultados obtenidos. ¿Ok? Ya, entonces, en el fondo, en el fondo los resultados muestran los resultados. Es como que ustedes, es como si ustedes mostrara en la pura imagen y los describen nomás. Así, fríamente. Como sin todavía masticar lo que uno está viendo. Pero en la discusión uno ya mastica estos resultados y empieza a ver qué es lo importante. Como empieza a ver como los contrastes, típicas frases de una discusión que como que, no sé, llamó la atención cierto experimento porque se comportó como de forma anómala y por acá se comportó de manera inesperada, cosas así, ¿se entiende? Es súper importante que ustedes, entonces, hagan eso como si ustedes estuvieran mirando un cuadro y estuvieran diciendo a la otra persona, mira, pon atención ahí en la esquina, pon atención acá y acá y acá. ¿Cierto? Que uno no es solamente decirle mira al cuadro, sino que ustedes están como discutiendo el cuadro. Y después las conclusiones, justamente como dice Benjamín, es un cierre más global donde decir, claro, que las hipótesis se cumplieron, la pregunta de investigación, la respuesta fue esta, la que se encontró. Estos resultados van a poder servir para otros trabajos o para otros trabajos relacionados se pueden beneficiar para futuro o los resultados obtenidos en este trabajo pueden beneficiar aplicaciones de la sociedad, etcétera, ¿cierto? Entonces, las conclusiones son mucho más, claro, como mucho más humanas, sentido de que van mucho más conectados a lo que viene después, las repercusiones de su paper y la discusión va mucho más orientada como a un análisis técnico de sus resultados. Eso es algo importante, chicos, ¿por qué se los digo? Porque a nadie le enseñan, a nadie le enseñan, en general, a nadie le enseñan así como ahora, como que es raro detenerse y que a uno le estén explicando esto antes de ponerse a escribir paper. Generalmente uno se da cuenta después. Ya, entonces esto es súper importante que lo tengan claro y así van a poder escribir un trabajo de mejor calidad. Algo importante que ustedes saben son... Voy a saltarme esta parte, ¿ya? Voy a dejarlo para el final, si tienen dudas de ecuaciones, etcétera. Bueno, ustedes saben que el látex es el rey de las ecuaciones, ¿ya? Pueden acá escribir ecuaciones maravillosas. Entonces, si tienen dudas después de eso lo podemos revisar. Lo que vamos a ver ahora, vamos a irnos a la bibliografía. Una de las cosas fantásticas de látex, apoyado por unos plugins que tiene, es la forma de citar. Entonces, una manera súper conveniente y práctica que ha resultado funcionar mucho en látex, es la de tener un archivo .bit, que es una base de datos básicamente. Es la base de datos de ustedes, de todos los artículos que ustedes citan. Y esta base de datos se compone así de puros registros, como los que ven acá. Ahora, tienen arroba y la clase de documento. Por ejemplo, esto es un libro, esto es un artículo, esto es un documento online, esto está dentro de un libro, porque no están citando todo el libro completo. Son más específicos ya. Y también hay otros tipos, como technical report, proceedings. Ahí ustedes pueden consultar cuántos tipos de registros hay. Ahora, esos registros que ustedes ven, si se fijan, tienen un formato que puede estar desordenado, no necesariamente seguir el mismo orden, pero es autor, título, journal, volumen, número, página, año, doy, keywords. Y realmente es un listado grande de parámetros, puede ser mucho más extenso, pero lo bueno que tiene es que son opcionales. No es necesario poner todo, no les va a arrojar un error si ustedes no ponen alguno. Simplemente va a faltar información en la cita. Eso es súper bueno porque a veces es súper difícil conseguirse toda la información, por ejemplo, de volumen, número. A veces uno llega hasta el volumen, o le faltan las páginas. Ahora, ideal tener todo. Y quizás aquí viene lo mejor de todo, lo que voy a decir a continuación. Es que ustedes, en la práctica, no necesitan construir estos registros. No necesitan, créanme. ¿Y por qué? Porque ustedes simplemente los sacan de otros lados. Este formato de registro se llama formato BIPTEX. Se los voy a escribir ahí en el... Bueno, ahí está. En el tab que tengo en internet, de la siguiente página, se llama BIPTEX. Entonces ustedes... A ver... Alguien que me diga un tópico y yo busco un artículo. Tópico que sea, de lo que estén de interés de ustedes. Un artículo científico yo voy a buscar. Ahora en vivo. Vamos, nímense nomás. ¿Alguna palabra clave? ¿Jorge? ¿Por ejemplo, blockchain? A ver, tenemos blockchain. Ya. Ahí encontramos un paper. Estamos en Google Scholar. Entonces esto es un ejercicio que ustedes probablemente van a hacer hartas veces. Muchas que van a escribir artículos científicos. Entra en alguna base de datos, o una base de datos, de bases de datos, ¿cierto? Como Google Scholar. Yo realmente hago eso. Llego a las otras como a través de Google Scholar. Y encuentran un paper. Ya, supongamos este que tiene 1.500 citas hartas. O este que tiene 666. ¿Ya? La cantidad de citas. Y entonces... Ustedes dicen, ya, quiero citar este paper. Este. Ya, les gusta. Es útil. Lo leyeron. O sea, se metieron acá. Encontraron el PDF, etc. ¿Cierto? Ya. Ahora, hay dos maneras. Ustedes pueden llegar a la página verdadera que lo contiene, como esta. Y lo pueden citar desde aquí. ¿Ya? Y ahí hay un... Generalmente el botón a veces cambia de revista en revista. Entonces, a veces está así como en la cara de uno y uno no lo ve. Por ejemplo, me pasó recién esto, que no lo estaba viendo. Ahí se dice, cite this. Y uno busca la cita y busca Bibtex. Están los otros modos que son como planos. Como el contenido directamente en la forma que tiene que verse. Pero ustedes quieren buscar el registro. Y acá está el registro. Entonces lo copiamos. ¿Ya? Y vamos a nuestro artículo. Vamos acá abajo. ¿Ok? Ahí. Y lo agregamos. Bueno, quedó mal copiado por alguna razón. Y ahí está. ¿Ok? A ver, déjenme... Sí. Ahí quedó. Entonces, guardamos el archivo. Y ahora, en nuestro artículo, vamos a citar. Recuerden así como más o menos de forma aproximada que tenemos acá... Fíjense que el primer campo que aparece en un registro Bibtex es el ID del registro mismo. ¿Ok? Entonces, más o menos al ojo. Ya, esto es un número. Los otros parten con palabras y este parte con 8, 5. Y termina en 9, 2. No es necesario usárselo de memoria. Ahora, cuando vayamos al documento, yo quiero citar ese artículo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. No sé. Estoy citando el paper de blockchain. Y hago comando látex, cite. ¿Ok? Y ahí les va a autocompletar. Esto es magia de Orlis. Y ustedes cogen ahí la nueva. Esa. La 8, 5 o tanto. La ponen ahí. Y ahora voy a... Fin. Me voy a poner fin. Punto. Ok. Vamos a poner guardar el documento. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? A ver si quedó. Ahí. Estoy citando el paper de blockchain y quedó ahí. Y quedó agregado acá. Si se fijan abajo. WG18 y quedó agregado ahí bonito y todo. ¿Ok? Entonces, no tuvimos que... En ningún momento tuvimos que manipular el contenido. Simplemente lo tomamos con un paquete. Lo copiamos. Y después lo citamos. Así. Y eso es súper bueno. Hay cero probabilidad de error de haber copiado... Haber tipeado mal la cita. Haber tipeado mal una letra. ¿Cierto? Así que evitamos todos esos problemas que son... Probabilidades de equivocarse por error humano. Y... Ya. Eso. Ahora... ¿Alguien? ¿Sí? ¿El código de la cita a la que se hace referencia se genera automático? ¿Uno lo puede predefinir o...? Sí. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Lo que dice Cristian es si ese código... ¿Tiene que ser ese código o puede ser otro? Ya. El código viene propuesto por el registro que ustedes copian. ¿Ok? Cuando ustedes copian el registro, va a venir propuesto. O sea, ahí viene ya hecho el código. Por lo general va a ser muy poco probable que ese código coincida con uno que ustedes ya tienen. Muy poco probable. Por eso que yo realmente me lo quedo. Pero si uno quiere ser más ordenado... Quizá la pregunta que va a Cristian es que uno puede acá ser más ordenado. Y por ejemplo decir... No sé. Decir... Tesis... Cita... Blockchain. Le puede dar un no ID en el fondo. Ustedes le dan el ID que quieren. Ah, ok. Bueno. Vale. El que quieran. Y ahora, obviamente, ahora... Me va a salir indefinido. Mira. ¿Se fijan? Salió signo de pregunta. Así que lo arreglamos. Y ahora el Overleaf debería cachar automáticamente que cambió... Y es otra. A ver si la pillan. Ahí está. Tesis cita Blockchain. Ok. Guardan. Y ya quedó ahí. Entonces ahí ustedes pueden hacer su propio orden. Si quieren ser ordenados con los ID. Súper maravillosos. Si hacen eso. Ya. Ahora... Por el tema del registro. Claro. Este es el camino como más cerca del paper. Aquí estamos lo más cerca del paper posible. Sin antes... Ya un paso más y lo tengo que comprar. Pero también... Uno pudo haber hecho esto. Que es como bien práctico. Como aprovechando Google Scholar. Haber apretado en las comillas. Aquí. No haberme metido a la página del journal. Ya. Acá. Acá esto. En las comillas. Y en las comillas. Fíjense. Que Google Scholar extrae esa información automáticamente. Y si uno va a BitTex. Ahí se lo entrega. ¿Ok? Y ahí lo copian. O sea. Google Scholar lo tiene también. Y lo bueno es que ustedes saben. Saben como la posición visual de las opciones siempre va a ser la misma. Porque no tienen que entrar a cada página distinta. Así que ese es otro camino que tienen. Y... Bueno. Por lo general. Son completas las citas. Son alternativas. Por supuesto. Fíjense que tiene otro ID. No sé si tiene toda la información exacta. El mismo que el otro. Pero tiene suficiente información. Así que esa es otra. Hasta ahora preguntas. Chico. Yo tengo una duda de hace tiempo con el de bibliografía. De la text. ¿Yo? Con el... Ese paquete. Siempre he querido como cambiarle el nombre. Como el... Lo que aparece en el texto de reference. Por algo en español. Por ejemplo. Si estoy escribiendo en español. Y nunca supe cómo hacerlo. Y he visto como tutoriales. Y como... Que sí les sale. Pero no cambian nada. El... Tú dices como la... En vez de referencia. En la página. Como que... Que me muestre como referencia. En vez de referencia. Esa parte. Esa de ahí. Exacto. Ah, ya. Ya. Esa... Creo que... Creo que hay que hacer esto. A ver si me acuerdo. Use Package. A ver. Creo que es Spanish. No. Espera al red. Ya. Creo que... Es algo así. Pero si no... Si no, quizás... Hay que arreglar la sintaxis. Spanish. Como opción. Y incluyen el paquete Babel. Ya. Y deja ver si después hay que hacer otra cosa. A ver. Ahí está. Eso. Genial. Genial. Muchas gracias. Ya. Sí. De hecho, dejémoslo en español. Para que tenga más sentido. Y de hecho, ahí cambia todo. Eso es lo maravilloso. Que cambia... Ya no es abstract. Ahora dice resumen. ¿Sí? Entonces... Todo lo que pueda ser traducible... Sin tener que entender... De qué es el paper. Lo va a ser. Así como referencia. Y alguna otra cosa. Por ejemplo... Figura. Fíjense. Figura. Ya no es figure. O tabla. Ya no va a ser table. Va a ser tabla. ¿Ok? Así que con ese puro comando cambian todo. Ahora... Eh... Ya. Sigamos. Sigamos. Porque hay cosas bien útiles que van a poder sacar provecho. No sé. Un consulto. Sí. Dímelo a... Patricio, ¿no? Sí. Había visto yo en alguna parte que... El abstract o el resumen parece que está como en español o inglés. O sea, en las dos. No sé si acá también o solo se deja en uno. Acá yo les aconsejo... Ya. Yo les aconsejo solo mantener uno. Uno. El que siga... Yo les aconsejo... Eh... Ahí ustedes decidir. ¿Ok? Decidir si lo van a hacer en español o en inglés el abstract. Pero creo que para efectos de... De lo que están haciendo ahora en particular. Creo que no hay problema con que lo pongan en español. O sea, que sea todo en español. ¿Ya? Ahora, si... Si tuvieran que poner un abstract en español y otro abstract en inglés. Yo creo que les aconsejo mejor separar el abstract extra que va a salir. Eh... En el lenguaje distinto. Dejarlo como documento aparte nomás. Yo le aconsejo. Sí. Más recomendable tener solo uno. Sí. Tener uno nomás. Uno por documento porque después quizás se les puede enredar o... O como va a ser un poco antinatural para el látex. No sé si eso les va a generar algún problema. En algún momento. Como problema de compilación. Esto... Sabes que nunca lo he probado. No sé qué pasa si ustedes ponen begin abstract, end abstract. Y después begin abstract, end abstract de nuevo. A ver, veamos qué pasa. Pense. Me lo eché. A ver. A ver. Veamos qué pasa. Mi pregunta era, profe, porque creo que en el documento que están haciendo los otros compañeros que están con la profe de la masa, creo que es así, porque tienen dos... En los dos idiomas, en el resumen. ¿En los dos idiomas? Creo que sí. Ah, ya. En ese caso... A ver, sacamos la duda con el abstract primero, porque si funciona... Por último, déjenlo... Déjenlo así, a ver. Veamos qué pasa. Ah, sí, mira. Agarra. Sí. Yo tengo la duda, chicos. Sí, si es que tienen que hacer los dos también, pero... Pero... Quizás sí, ah. Ahora, si es que me contaste que... La profe María de la masa le dijo eso a los otros chicos. Quizás es un reglamento base que hay, de antes de decidir si es artículo o no. Pueden hacer algo así. ¿Vale? O sea, no es que la profe les lo diga, sino que yo vi un ejemplo de uno que habían mandado. ¿Ya? De unos compañeros. Pero no era un artículo como el que estamos haciendo ahora, pero era como el... El que están haciendo los otros compañeros. Ya. Yo creo que lo que pueden hacer es mejor preguntarlo en... En... A ver, pregunten en la escuela. Pero igual yo voy a averiguar una parte que va por nuestro lado. Del comité de... Que si en algún lado escribimos nosotros que eso era obligatorio. Pero pregunten en la escuela. Porque si nosotros no lo tenemos como obligatorio. Y escuela nos dice pregúntenle a ellos. Entonces no va a ser necesario. ¿Ya? Pero de que se puede, se puede. Por lo menos. Así que no hay problema. Ya. ¿Algo iba a contarles? Ah, sí. Que... No sé si eso... Patricio, ¿eso contesta un poco las dudas que tenía? Sí, sí. Ya. Al menos sabemos que se puede. Vale. Sí, esto quería contarles. Que nosotros hemos hablado de BitTex. Y hemos visto cómo aparece la cita, ¿no es cierto? Acá. Aparece la cita. Pero ustedes saben que... No sé si sabían que hay estándares de cita. Existen distintos estándares. No sé si les han comentado eso. O han averiguado por su cuenta de repente. Se han topado con eso. Sienten distinto en la literatura. Claro. Y... Y acá... Acá tenemos una manera súper fácil de cambiar de estándar sin hacer... Pero nada más que un cambio de palabra. Nada más. Y eso es simplemente escogiendo el estilo de bibliografía. ¿Ok? Si... Si nosotros vamos abajo... Yo les voy a compartir este documento después. ¿Vale? Si ustedes van abajo... Se fijan... Porque estamos ocupando BitTex. Esto se puede ver distinto a como quizás alguno de ustedes lo pueda tener. Si es que no estuviera ocupando BitTex. Porque hay muy poco aquí abajo. Hay simplemente... Bibliography Style. Y hay aquí una parte... Palabra clave. Alfa. Y después hay bibliography. Que es... El nombre del archivo sin la extensión. ¿Ok? Ese nombre de archivo... Es... Está en fondo donde está diciendo... ¿Dónde está la bibliografía? Y en el caso de BitTex. Ustedes tienen que referirse al archivo de los registros. Esto. Tienen que darle el nombre pero sin la extensión. ¿Ok? Y en el bibliography style. Ustedes tienen que escoger una de estas formas de citar. ¿Ok? Yo he ocupado muchas veces el plane. ¿Ok? De hecho... Pero si alguno de sus profes le pide algo. Por ejemplo, APA. Entonces ustedes pueden poner APA y ponen APA like. ¿Ya? Porque no cambiemos. Entonces supongamos que nuestras citas están en otro estándar. Que es incompatible con lo que están haciendo con su profe. Entonces APA like. ¿Es así o no? ¿Era con guión? Ahí. ¿Es así? Vamos a ver cómo queda. Y ahí quedó. ¿Se fijan? Quedó APA. Y queda APA en todo el documento. Todos lados. Todas las citas quedaron APA. Quedó hecho. Si ustedes quieren probar algo que sea numérico. Algo típico es ocupar plane. Simplemente. ¿Ok? Plane es como típico cuando uno hace un paper y todavía no lo manda a ninguna revista. Entonces lo ocupa plane. Entonces. Ahí. Plane. Y eso de hecho es algo típico que van a ver en los templates de paper. Y ahí salen con los números. Y esos números siguen la manera de... Déjenme confirmarles al tiro. Siguen la manera de... 1, 2, 4... 1... A ver. 3, 1, 2, 4. Ya. Claro. 3, 1, 2, 4. Creo que los ordena en... Estoy seguro si lo ordena en alfabético abajo. Abajo en alfabético. Y después los cita dependiendo del número que agarraron. Por el orden alfabético. Mientras que... Porque lo que pasa es que hay hartos... Hay hartos que son con números. Fíjense. Plane. Siam. Unsorted. ¿Ok? Y triple E. Y pueden tener diferencias en el sentido de que ordenan... Ordenan en las ocurrencias de la cita. O ordenan abajo por los autores. Y después los números saldrán los que saldrán. Hay varias maneras. Pero nuevamente. Eso es tan fácil como escoger aquí. ¿Ok? Así que... Lo bueno de todo esto, chicos. Quizá aquí llega todo esto. Información que les quiero contar. Llega que ustedes finalmente se pueden enfocar... En hacer un buen artículo redactado. Un buen gráfico. Buena introducción. Buena escritura. ¿Cierto? Y no van a tener que preocuparse del tema más administrativo del documento. Porque eso se lo hace látex. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? Sobre eso... Una de las cosas que más me ha complicado cuando tienen que trabajar en látex. Es, por ejemplo... Un poco el cambio entre dos columnas y una columna. Por ejemplo, si un gráfico es muy grande. Si una tabla necesita más espacio. Me ha pasado que tengo como incompatibilidades. No sé si es que por eso mismo se debe seguir algún estándar de tamaño. ¿De tamaño de los gráficos? Claro. Forzar alguna resolución. Algunos pixeles. Algo. Por ejemplo, estamos trabajando, no sé, en un Jupyter Notebook. Exportar los gráficos para incluirlos acá. Ya. Sí, entiendo. Mira. Es súper importante lo que mencionaste de las columnas. Yo me he dado cuenta, ya como ya a lo largo de los años, que es súper bueno tener claro, antes de empezar a generar los gráficos, si el paper es de una o dos columnas. Es bueno, porque quizás pasaste por eso, de que uno los puede haber sacado como pensando en una columna, como ancho completo. Y después el paper es doble columna y hay que achicar todo, ¿cierto? O al revés. O a veces al revés. Justamente. Sí. Y, bueno, en ese caso, sí, hay un trabajo de preparar los tamaños de los gráficos, pero en realidad tampoco es tanto problema, porque, o sea, el gráfico puede salir, quizás el consejo es que el gráfico siempre salga de buena resolución, primero que todo. ¿Ok? Y el tema del tamaño se arregla aquí, en el documento. Entonces, aquí voy, que acá ustedes tienen un parámetro. De hecho, yo el width no, prácticamente, bueno, el width, fíjense, quizás este te puede servir, Jorge, que ese text width, probablemente, no estoy seguro, pero quizás pueda ser automático si ustedes están en tu columna. Lo voy a convertir en dos columnas. No sé si va a agarrar así, veamos. Y ahí están dos columnas. Veamos si, ya, parece que no, claro, agarró el ancho de la página, que no es lo que uno quiere. ¿Ya? Ahí hay un caso, más o menos, como lo que tú estás ilustrando, Jorge, ¿cierto? Sí, eso me ha pasado mucho. Yo, sabes que yo ocupo, yo, para evitar ocupar pixeles, que te entiendo de ya meterse en algo muy engorroso, yo ocupo scale, ¿no? Scale, por lo general, siempre me han dado bien. Entonces, scale, por ejemplo, 0.5. ¿Ya? Y ese lo escala a proporcionar, manteniendo las proporciones. ¿Ok? Así. Entonces, por último, son como dos o tres intentos, y por lo general queda bien, bien ahí calado el gráfico. ¿Ya? Ahora, claro, ese está súper chiquitito, pero es como para ilustrarnos. Pero ahí queda. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que todos los gráficos que salgan de mi Jupyter Notebook, o de mi GNU Plot, están saliendo como para que yo después les haga un scale 0.5. O sea, 0.45. Entonces, como que después ya no hay que andar descubriendo esa medida para cada gráfico, sino que ya se mantiene. Otra, bueno, no sé si eso contesta un poco, Jorge, la duda. Sí, pero por ejemplo, en otro caso, en un gráfico, digamos, no se esté viendo correctamente. Y uno lo ponga el tamaño del, o sea, del ancho de la página de total, aun cuando el documento está en dos columnas, no va contra ningún tipo de norma, ¿cierto? Ah, ya. No, no, para nada. Tú dices, ya, tú quieres ocupar todo el ancho en un paper de dos columnas, por ejemplo, ¿eso? ¿Por ejemplo? Sí. ¿Ya? No, 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 para nada. Así, por ejemplo, eso. No sé si lo están bien. Ya, sí. Se puede, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Yo lo ocupo, colegas lo ocupan, es súper usado, que es que paper de dos columnas, uno quiere que la figura abarque las dos columnas como una situación especial, como una excepción al formato dos columnas. Eso lo hacen en las figuras poniéndolo en asterisco, ¿ok? Como begin figure asterisco, después end figure asterisco. Y esta figura va a ocupar todo el ancho de la página, y va a ser una excepción al formato doble columna. Quizá algo así, Jorge, de lo que he preguntado, ¿no? Sí. Sí, vale. Muchas gracias, Jorge. Vale. Así que hay libertad, hay libertad en el sentido de poder hacer eso. Voy a volver, bueno, acá en el caso de ustedes, chicos, ustedes no necesitan doble columna. A todo esto se dan cuenta que cambiarlo a una columna, a dos columnas, fue simplemente agregar una palabra aquí. Ya. Así que olvídense que tienen que reescribirlo, ni nada de eso. Por el estilo. Ya. Ahí. Ya, creo que... Sí. Creo, chicos, que por lo menos por el lado de lo que les quería contar hoy día, estamos listos. Ahora, si quieren aprovechar los minutos que nos sobran, si quieren seguir haciendo preguntas, bienvenida. Yo tengo dudas generales, como más que en látex y cosas así, como... ¿No hay un límite de páginas para el artículo? ¿30? ¿20? ¿8? Sabes que no hay un límite duro de páginas. Así exacto, numérico. Simplemente nosotros hemos incentivado a los estudiantes que ojalá hagan un artículo que se maneje entre las 10 y 20 páginas. Ya. Genial, genial. Como que se puede defender solo el artículo sin necesidad de una exposición. Sí, justamente. Y de ahí ya... Y de ahí vemos caso a caso. Vamos viendo, por ejemplo, hay papers... O sea, hay artículos que hemos recibido de 30, pero de verdad necesitaban 30. Entonces, cuando somos flexibles en ese sentido. Que yo lo digo más que nada porque yo necesito, o creo necesitar una parte... Para mí, un artículo de... En inglés se llaman preliminaries, no sé cómo se diría en español, como lo que se tiene que saber. Ya. Porque el profe Ferraz es como el único que sabe del tema como más. Claro. Se sabe de las estructuras de datos que se ocupan, sabe del problema que se está intentando resolver. Entonces yo encuentro que tengo que explicar eso también como... Tal vez no tan como en grandes rasgos. Sí. Pero no sé si está bien como colocar eso. O sea, como el preliminaries. Súper bien. Ya. Muy bien, sí. ¿Y cómo lo podría llamar en español esa sección? Porque lo tengo como preliminaries porque así lo conozco por papers que leíos. Pero no he leído en español como esta palabra. Sí. Puedes ponerle concertos básicos. Yo lo he visto... Ya. Suena como súper así, como sencillo, pero sí. Sí, se usa harto. Concertos básicos. Ok. Sí. Y también, ¿las secciones tienen que tener como doble en mayúscula? O sea, como las palabras tienen que ser como primera mayúscula, espacio, segunda mayúscula, la I con minúscula, por ejemplo. O la primera mayúscula y todas las demás minúsculas. Eso, ¿sabes qué? En inglés se suele usar harto de ponerle mayúscula a cada palabra larga. Es un gato, ¿cierto? Sí, sí. Y el conector y todo eso no. En español, tengo la duda. Pero, mira, por lo menos si yo me topara con alguien que lo hizo así en español, yo ni siquiera me daría cuenta de no tener ningún problema. Ok. Ok. Sí. Sí. Yo creo que es lo que te haga más sentido, no hay problema. Ya, bacán. Por último te lo van a sugerir como cambio. Como cambio. Y por último es como los resultados y el análisis, ¿se puede dejar junto o es mejor dejar resultados y después lo análisis? O discusión, en este caso. Tú dices como análisis en el sentido de discusión, ¿o no? Sí, 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 eso mismo. Que yo le llamo a discusión normalmente al lado mío. Ya. Yo creo que, como estoy en etapa formativa magíster, yo creo que sería bueno que los separes. Por cosa de que quien te esté evaluando, se le haga más fácil ver que tienes una etapa, un momento de análisis. Es que yo normalmente cuando hacía papers, como para los trabajos de magíster, dejaba como los resultados, ponía el gráfico, lo explicaba y después lo analizaba. Y después ponía otro gráfico, lo explicaba y lo analizaba. Entonces por eso le dejaba como resultados y análisis. Ah, ya. Mira, si te entiendo. Si, a ver. Ya, si igual es válido. Si te funciona así, es válido. Importante nomás, claro, dejar claro cómo en esos párrafos estás describiendo y analizando, ¿cierto? Ya, sí. Eso era por mi parte. Bueno, eso. Si tienen dudas, chicos, pregunten nomás. Puede ser de, como estaba preguntando a Benjamín también. O sea, si quieren ir como más atrás en lo que es redactar un paper... que sí, que no, buenas prácticas, no sé. Yo los puedo dar, mientras ustedes piensan preguntas, yo los puedo dar algunos consejos. Porque son como elementales nomás. Que si es que es la primera vez que han escrito un artículo. La... Es súper importante, chicos, que ocupen palabras objetivas y palabras precisas, ¿ok? Entonces tienen que eliminar la ambigüedad, ¿ok? O sea, en el fondo, como aplicar el chilenismo, nuestro chilenismo, que nosotros hablamos todos los días entre los amigos de manera ambigua, pero nos entendemos, no podemos aplicar eso en el paper, ¿ok? Tenemos que ser como súper precisos. O sea, si decimos que algo es... Digamos que... O sea, si decimos, por ejemplo, frases como... No sé qué nombre tiene este tipo de frases, pero si uno dice, por ejemplo, esto es mil veces mejor que lo otro. Pero en verdad es cuatro veces mejor. Uno no puede referirse a las cosas así, no sé si me entienden. Como esa exageración que hacemos cuando hablamos, ¿ok? O también ser ambiguo, decir, esto es mucho mejor que esto otro. Mejor ser preciso, decir, esto es tantas veces mejor que esto otro. ¿Ok? O esto es significativamente mejor que esto otro en tal... Por esta razón. ¿Está? O estadísticamente es significativo el resultado. Eso también es otra manera de poder decir que algo es... Se nota que es distinto a otra cosa. Otro consejo también, es un consejo muy básico. El journal tiene que ser escrito idealmente como... Como ustedes... A ver... En el fondo, distinto a un diario de vida. ¿Ok? Como escribir un diario de vida es una cosa. ¿Ya? Que es como que ustedes escriben la experiencia personal. ¿Cierto? ¿Ya? Pero acá en el artículo ustedes tienen que escribir como pensando en el revisor. Así como... No sé, al revisor le da lo mismo. Si a mí me costó hacer algo o no me costó. ¿Cierto? Entonces como que en las conclusiones... Uno no tiene que poner... Este trabajo me costó mucho. Lo encontré súper entretenido. No. O sea, nada que ver eso. La conclusión tiene que ser como lo que le importa al revisor. Escuchar. Leer. Y entonces todo lo que es como bitácora, como de experiencia personal, va a quedar muy poquito espacio para eso. Muy poquito. ¿Ok? Van a haber otras instancias donde ustedes pueden ser mucho más humanos en expresarse. Cuando den una charla... Ahí ustedes pueden hablar de eso. Y se agradece, de hecho. Se agradece ser como bien humano en las explicaciones. Pero en el artículo, créanme que por lo general uno tiene que ir al grano. Y es porque la gente tiene poco tiempo. Los revisores tienen poco tiempo. Uno tiene poco tiempo. Al final ustedes que están escribiendo también van a tener poco tiempo. Entonces... Todo hacerlo lo más eficiente posible. ¿Profe? Sí. Me parece mucho que ya lo habíamos conversado. Pero si puede repetir... Los tiempos verbales que se utilizan. Desde el resumen hasta la conclusión. ¿Es en pasado? ¿Tiene un enfoque más...? Mientras se va construyendo como... Los tiempos y como la posición de uno. Claro. Nuevamente. Esto va en cosa de gusto. Pero típicamente. Uno puede hablar en... Uno puede hablar como que el artículo es un objeto. O sea, como que la investigación es un objeto. Y referirse a la investigación. Así como este trabajo presenta una nueva idea de algoritmo. Por ejemplo. ¿Cierto? Como si el trabajo fuese alguien. ¿Ya? Referirse al trabajo como una cosa que se van refiriendo seguidamente. A lo largo del documento. Este trabajo propone. Después, al final, conclusiones. Los resultados de este trabajo fueron relevantes para esta área de la informática. Etcétera. Referirse así. Como que uno es aparte del trabajo. Es como que uno es una cosa. La persona, ¿cierto? Pero el trabajo es otra cosa. Y uno está hablando del trabajo. La otra manera de escribir es como unir esas dos cosas. ¿Cierto? Y hablar como de nosotros proponemos un método. ¿Ok? O sí. Y aquí yo creo que es importante, un buen consejo. Es que como, en general, cuando uno va solo, es raro decir como yo propongo una nueva idea. O yo propongo este estudio. Como que quizás es porque quizás para el lector se siente como hablando de uno mismo. No sé si me entienden. ¿Cierto? Entonces, probablemente es como un modo de referirse que es un poco, quizás, menos amistoso. No sé. Entonces, por lo general, es nosotros ir en grupo. O si no, referirse de la manera que yo les digo. Que es súper bien recibida. ¿Ok? Que uno, de cierta manera, ahí como que uno transmite cierta objetividad. Siendo uno el autor. Que es algo, sabemos que es algo difícil. Yo, por lo general, últimamente, opto por referirme al artículo. Entonces, escribo de la manera como el presente trabajo propone una nueva técnica. O este trabajo, así. Entonces, trato de evitar referirme, en primer lugar, al yo. Nunca digo yo. Y tampoco, pocas veces digo el nosotros. Solo lo ocupo en poquitas veces. Así como cuando quiero hacer mucho énfasis en que es algo que puede, quizás, ser un poco subjetivo. Y valdría la pena ocupar el nosotros. Eso. ¿Y el... ¿Sí? Dímelo. Cuando es como necesario aclarar que viene de parte de uno. ¿Es necesario para qué hacerlo? Claro, justamente. Y lo otro es... Ahí está utilizando un tiempo presente continuo, principalmente. Propone, el trabajo propone, el trabajo presente. Sí. Beneficia, tal. Eso. Un presente y a veces como un infinitivo. Como una mezcla, ¿cierto? Sí. Es como, a veces uno ocupa infinitivo, como la, no sé, por la... Bueno, ahí ustedes pueden formar frases, pero en realidad es como un presente, ¿cierto? Es como un presente y, claro, entonces eso quiere decir que uno no escribiría, por ejemplo, como este trabajo propuso, ¿cierto? Sino que propone, que es como... Y eso, ¿saben por qué es clave? Porque eso deja su trabajo como vigente, ¿cierto? Como que da una sensación de que todavía, todavía entonces es útil. Por supuesto que técnicamente hablando no tendría por qué significar que no, que sí, dependiendo de ese tiempo, pero el subconsciente de un lector puede tomar una sensación como que el trabajo es viejo, ¿cierto? Si no había hablado en el pasado. Eso son algunos tips que seguro les van a servir, chicos. Tips de escritura. Para que pasen más rápido los rounds de revisión con los profes. Bueno, en el abstract, finalmente les voy a dejar acá quizás, como ver, mientras vamos terminando. Que realmente acá, en el abstract, es la historia comprimida, ¿ok? Entonces es como, no sé, una frase, a ver, vamos a dejar acá un... Una frase de preámbulo, como intro o motivación, una pequeña frasecita. Después, como en este trabajo, no sé, voy a poner el propone, que es como bien representativo de hartas cosas. Después, poder aclarar quizás, voy a poner como lo más elemental, ¿ya? O sea, los resultados obtenidos muestran que... Y después quizás la... Son, mejor. Son, sí, son. Y después, es que como pasé la separación... De los experimentos se obtuvo que... Y resultados se podrían dejar como en un abstract, resultado como más general. Como más como si fuera la conclusión del abstract. Entonces, los resultados obtenidos pueden ser de ayuda para... Y esto es como el fondo me estoy refiriendo a... Esto es impacto. El impacto de su trabajo. Como una pequeña frasecita al final. Entonces, un abstract que pueda cubrir esas cosas, va a quedar súper bueno. ¿Ya? Ustedes están contando ahí hartas cosas interesantes. Están contando prácticamente el trabajo completo. Contando la película ahí en unos segundos. ¿Ok? Así. Y los abstracts son un parrof. Ahora, en la introducción... ¿Ok? Acá... A ver... Ahí en la introducción es más o menos, es como extender... ¿Ok? El abstract... Con... Con... Con fuerte énfasis en... Eh... Intro... Motivación... Problema... ¿Cierto? Y terminar el abstract... O sea, terminar el intro... La intro... Con... Con una... Con una mención... A los resultados... Y las secciones... Que vienen... ¿Ok? Eso... Van a verlo como... Como... Van a verlo como un patrón en... En los papers... Muchos papers que... En la misma introducción se vuelve a contar el final de la historia. Como... Los resultados obtenidos fueron... Tanto, tanto, tanto... Y después el párrafo siguiente es como... El resto del artículo... Tiene todas estas secciones. Y ahí termina la introducción. ¿Ok? Chicos, los voy a dejar compartido... Esto... A ver... Tenemos algún link... Público... Eh... A ver... Espérate... ¿Cómo es esto? Ahí está... Ya, este lo voy a dejar... Ahí pueden... Probablemente pueden copiar el proyecto completo. Profe, y pensando un poco en las siguientes etapas... Eh... ¿Nos debe dejar como una tarea? Algo del estilo. Porque hay una fecha del 6 de mayo que se entra en calendario. Sí, tienen una evaluación, ¿cierto? Sí. Ya, sí. Eh... Sí, se está valviando. Lo que les voy a pedir... Es que... Consoliden todo esto que les dije... En un breve... En un breve documento... Pero muy corto. Es prácticamente un reporte técnico... De... No más de... Tres páginas. Ahora ustedes se van a preguntar cómo. Si están recién comenzando. Sí. Lo que les quiero pedir es que tomen... Tienen dos opciones. Inventen el futuro de su tesis. Así de cara de palo. Inventen el futuro. Inventen sus resultados. Créense. Toda una historia como... Como hubiesen quizás... Como querrían que salga todo lo que viene. Entonces... Si es una historia que cuenta con un nuevo algoritmo. O cuentan que están estudiando un nuevo... No sé. Manera de relacionar... Una... De datos con un modelo de entrenamiento. Para predecir. Inventan que la cuestión predice... No sé. Con 95% de precisión. Inventen esos valores. Como si los experimentos hubiesen estado hechos. Y escriben... Y redactan un artículo. Siguiendo todas estas... Buenas prácticas. De... Reporte técnico. Súper cortito. Pasan por las secciones. Redactando. ¿Ok? Y... Y llegan a las conclusiones finales y con la cita. Ahora... Tienen la opción que les dije. O la alternativa B. Es que tomen un tema de su gusto. De cualquiera. Videojuegos. Juegos de mesa. Libro. Lo que sea. Y hacen un artículo... Como una especie de... Como una especie de estudio científico de ese tema. Como para que se justifique. Así que puede ser lo que ustedes quieran. Eso es lo que... A los chicos la vez pasada también. Y algunos salieron con temas súper entretenidos. Otros aprovecharon de... De adelantarse en los resultados que creían que iban a tener. Igual les sirvió bastante. Eso... ¿Tenemos que ponerle fecha entonces? Sería... Podríamos hacer que... Que el próximo jueves... Si quieren me muestran sus avances de eso. O el próximo jueves van a tener clases de otra cosa en ese horario. Ahí estoy mirando. No. Por un optativo... Al menos... Yo no voy a poder estar presente. Tengo evaluación. No sé bien. Próximo jueves. ¿A esa hora? Sí. Ya. Miren. Creo que el plazo va a ser dos semanas. A partir de ahora. Básicamente. O sea, yo les puedo dar hasta el 7. No tengo problema. ¿Ya? Como para... Para que... En dos semanas. Y ustedes redactan esto. Y si alguno tiene... Alguna consulta. Que escribámonos por el chat. O que me escriba directamente. ¿Les parece? Ok. Sí. Sí. O sea que no tendríamos... Una reunión. No, porque creo que en principio son dos reuniones. Que cada año era así. No sé si les habían dicho eso. Creo que lo dijo la clase. Sí, sí. Ahora, de todas maneras, si alguno de ustedes tiene duda, yo puedo abrir una reunión el otro jueves. No tengo problemas, chicos. A la hora esa que... Si me... ¿Vale? No, cabrón. Gracias. Ya, pues. Entonces, si estamos sin más consultas, estamos listos por hoy día. ¿Ya, chicos? Que tengo un buen fin de semana. ¿Vale? Igual. Buen fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao, frío. ¡Chau, chau! ¡Chau!